¿Cómo es que le tienes tanta fe? ¿Qué hará si te engaña un día? Mencionó sin piedad, dispuesto a sacarle la venda de los ojos de su enamoramiento perfecto de una vez por todas. En ese caso, quedarás destrozada, como la tonta que le creyó. Eso no sucederá. Le enfrentó ella sin dudar ni un momento. Conozco a Anthony y creo en él. ¿Es que siquiera alguna vez te has puesto a imaginarlo? Recriminó Terry. Una chica inteligente. Debería hacerlo. Hizo pesar todas las posibilidades. Candy en silencio, solo mirándolo, entendió que buscaba hacerla sentir mal. Apuesto a que no lo has hecho. Terry mismo contestó a su pregunta levantándose también. Sentía que los celos se la estaban llevando. No tienen derecho a opinar sobre mi relación. Candy sin exaltarse fue muy clara. Yo opino sobre lo que me dé la gana. Ya te lo dije una vez. Reitero él enojado. Acercándose para que lo entendiera. Eres un patán malcriado. Insultó ella. Y tú, una ingenua. Por favor, abre los ojos. El insoportable de Brower. Tenía un montón de chicas detrás de él aquí. Que te hace pensar que donde reside ahora puede ser diferente. Terry prácticamente le alzó la voz hablándole muy cerca y poco le faltó para tomarla de los hombros y zamarrearla para que reaccionara. No te metas con Anthony. Él es un chico virtuoso y confiaré en él porque lo amo. Candy fue terminante. Se quedaron viento de frente, más ella no le bajó la mirada. Era un desafío. Eres una ilusa. Que cree en un tipo que le da al de largas y ni siquiera le explica cuándo va a volver. A lo mejor te haces vieja esperándolo. Le sentenció él. Cuando quería ser insoportable. Realmente lo conseguía. Ese es mi problema. Contestó ella. Aunque en el fondo enfrentándosele todavía la intimidaba. Se obligaba a sí misma a ser valiente cuando de sacar la cara por su amor se trataba. En esos casos toda su fuerza interior salía a flote naturalmente. Pobre tonta. Espesó por último Terry. Retirándose y dejándola sola. Cuando se enojaba nunca medía lo que decía. Candy temblaba del coraje y la indignación. No voy a desconfiar de... Timmy Anthony. Se dijo para sí misma sintiendo gana de llorar. Mientras frotaba su hermoso anillo de compromiso. No prestaré atención a nadie que trate de hablar mal de ti. Te esperaré, amor mío. Lo haré. Candy. Candy. ¿Por qué tan sola? Preguntó con curiosidad Albert al encontrar la cabizbaja mirando de nuevo a los osos que eran los animales que estaban ubicados más cerca de su cabaña. ¿Y Terry? No lo sé. Él es malo. Respondió ella bajando la mirada dolida. Tenía los brazos apoyados en la baranda del mirador y lucía afectada por algo y triste. ¿Se pelearon? Albert quiso saber. Terry nunca va a cambiar. Es un idiota. Opinó ella. Albert simplemente se encogió de hombros. A mí me parece que es una buena persona. Me consta. Pero ni modo. Si discutieron, no puedo hacer nada. Ni bien Albert hacía. Había dicho. Aquello notó que Terry cuidadoso los observaba ocultos detrás de un árbol. Pienso que es hora de que regresen al colegio. Ya han pasado un buen rato y divirtieron. Pero si descubren su escapada, les van a castigar. Recomendó el joven, veterinario y guardián, siempre responsable aún en su vida descomplicada y bien claro, para que los dos chicos tuvieran en cuenta, pues sabía que Terry también le estaba escuchando perfectamente. Si quiere él que se vaya primero. Yo regresaré sola por otro lado, tal como vine. Resolvió Candy resuelta. Pues creo que Terry no se irá sin ti. Opinó Albert que al final y al cabo deseaba que cambiara de opinión y se dejara acompañar de regreso por el rebelde para su protección. No le gustaba que siendo tan jovencita y bonita, anduviera paseando sola por las calles de la ciudad. Si bien en el fondo no le agradaba que Terry anduviese tras ella, con fines románticos, sí deseaba que lo hiciera como un buen amigo para cuidarla. No obstante, cuando Candy vio que Terry salía del escondite y mirándola se empezaba a acercar, decidió despedirse. Me voy Albert, fue un gusto verte hoy. Dijo dándole un abrazo pronto. Pronto comenzará el verano y me toca ir a Escocia. Por favor, no dejes de escribirme. ¿Sabe la dirección? Por supuesto que escribiré la extensión del Honorable Colegio San Pablo en Escocia. Confirmó el rubio sonriendo, recordando cuando ella le había enviado una carta desde allí el verano anterior. Cuídate mucho, Candy, y pásala bien. Igual, Albert, adiós, dijo ella alejándose con una sonrisa, recuperando el buen humor que le caracterizaba. Era el turno de despedirse de Terry, pero para sorpresa de Albert fue demasiado rápido. Fue un gusto, Albert, te veré otro día. Dijo dándole la mano, pero sin perderla de vista a ella, ni un instante, y se fue detrás enseguida. Ok, cuídate, alcanzó apenas a decirle a Albert porque el rebelde Terry era como un vendaval. Y en ese momento se dio cuenta de que la magnitud en la que estaba perdido por la chica los vio a los dos enojados salir a la calle sin hablarse el uno al otro. Y al detener un taxi y subirse ya primero sin mirarlo siquiera a Terry, Albert entendió que así no fuera conveniente el acercamiento dado a ambos era ininvitable. El acercamiento de ambos. Una atracción que no se podía controlar y que de seguro les atraería problemas en el futuro. Oye, Tarzán Pecosa, trató de abordarla mientras caminaba detrás de ella por el callejón cercano al colegio, donde habían pedido al taxista que lo dejara para no levantar sospechas, pero ella no le hizo el menor caso, así que insistió. Tal vez se me fue la mano, lo reconozco, pero es que me enferma que seas tan ilusa. Trató de disculparse torbemente sin querer embarrándola más. Al no estar acostumbrado a hacerlo, no le salía bien. Por lo general terminaba enojándose de nuevo al recordar sus propias razones. ¡Hey! ¿Me estás escuchando? Candy se detuvo en seco en ese momento dispuesta a dejar de lado la tregua que habían acordado. ¡No quiero nada! ¡No me hables! Le lanzó a la cara, terminante. ¡Eres una cabezadura! Terry le recriminó por su actitud hostil, pero Candy solo optó por taparse los oídos con las manos. ¡No oigo! ¡Soy de palo! ¡Tengo orejas de pescado! Y comenzó a correr. Más como era la función de Terry el cuidarla, empezó también a correr detrás de ella. Candy llegó primero al muro del colegio y en una parte no muy elevada desde donde se podía saltar sin ser vista y logró subirlo sin complicaciones, pero Terry con su vigorosidad y habilidad adquirida con la experiencia llegó y lo saltó de un impulso. Pisando primero el suelo del colegio desde arriba, Candy le dirigió una mirada de odio. Sin embargo, el caballeroso, ante todo siempre, se acercó y le extendió la mano para ayudarla a bajar. —¿Necesita ayuda, señorita? —le dijo con su clásica sonrisa torcida y coqueta. Algo exaltado para el ejercicio. Acomodándose la falda para no parecer indecente, a Candy no le quedó más que aceptar. Sin embargo, una vez que estuvo en tierra firme, lo único que le regaló a Terry fue una torcida de ojos, más no un gracias, y arreglándose el uniforme se dirigió de nuevo hacia el salón de castigos. —¿Qué? ¿Ni un gracias? —se quejó el castaño simulándose ofendido, con su humor burlón. Pero ella no volteó, por lo que optó por bromearla de nuevo. —¡Pecosa! ¡Te vi los calzones! —¡Cállate! —Candy replicó por fin con coraje. En una tierra más lejana, por la noche, un joven ayudaba a su progenitor a sentarse con cuidado en un sillón. —Está bien. Ya estoy bien —decía el hombre convalesciente. —Papá, ¿ya te tomaste tus medicinas? El muchacho quiso saber todas a la hora adecuada. Recalcó su progenitor. —De acuerdo. Verás que confío en ti —le hizo ver a Anthony con una mirada de advertencia al capitán Brower, mientras se ocupaba de ponerle un cobertor sobre las piernas y de acomodárselo para que no tuviera frío. También se levantó a cerrar la ventana, ya que la noche empezaba a refrescar y la brisa marina a hacerse más fuerte. —Hijo, necesitas descansar. Yo ya estoy repuesto. Me siento de maravillas. Incluso ya no me ahogo. Recordó el capitán, aunque las ojeras bajo sus ojos no corroboraban del todo a la afirmación. Anthony permaneció un momento mirando por la ventana la inmensidad del firmamento estrellado, agradeciéndole a Dios que fuese así y por darle una nueva oportunidad de vivir a su padre también. También le pidió cuidarse a sus personas amadas, a sus familiares en Londres y en especial a su gran amor, su candy. —Te diré algo —pronunció el papá al verlo tan ensimismado. La próxima semana empezarán a planear nuestro regreso a Inglaterra. —¿Qué opinas? —Ya es tiempo, ¿no crees? —Para Anthony oír aquello, para Anthony oír aquello, fue como si lo despertasen de un sueño lejano asimilándolo y se volteó a verlo. —¿Lo dices en serio? —Por supuesto que sí, muchacho. Sé cuánto extrañas a la hermosa niña de ojos verdes. —¿Cuánto has sacrificado, hijo mío, por venir aquí? —contestó el señor. —Oh, papá, muchísimas gracias —expresó Anthony yendo hacia él y agachándose hasta quedar a su altura. —No hay nada que pueda hacerme más dichoso, de verdad, gracias. —Gracias —agregó emocionado, sosteniendo sus manos. —Entonces ya está decidido, confirmó el capitán, despeinándole la rubia cabellera en un gesto de cariño. —Ahora ve a descansar, te lo mereces. Yo me quedaré aquí leyendo un poco y luego me acostaré. —Está bien, hasta mañana, papá —dijo Anthony levantándose y llevándose la mano a la frente en saludo militar, a los que su padre estaba acostumbrado y luego se dirigió a la salida. El capitán Brower sonrió cuando cerró la puerta, consciente de que más orgulloso de su hijo no podía sentirse. Luego abrió su libro y se enfrascó en su lectura. Una vez en el pasillo, Anthony emprendió su camino. Exhausto hacia su habitación, pero se encontró con Kiki, quien salía de la cocina. —Kiki, Ejuani. —Puesto que se ofrecía a menudo ayudar a la cocina con sus recetas vegetarianas, veganas y saludables, por lo que junto a su padre le estaban summente agradecidos. —¡Anthony! —expresó el perlo. —Kiki, no sabía que hoy estuvieras aquí —confesó él. —Lo siento, no quería molestar, por ello entré en la puerta trasera. —Es que hice... —¡Pay de frutas para el abuelo! —Y les traje un poco, comentó con la mirada, color miel, refulgente y algo tímida. —Lo dejé en la cocina a las mucamas para que se los sirvan mañana, a la hora del desayuno. —De seguro estará delicioso. —Te agradezco tu gentileza —dijo él con amabilidad, aunque se caía del sueño. —Anthony. —Cierto. —Quería decirte que ya terminé de leer el libro que me prestaste, 20.000 leguas de viaje submarino, y me encantó. Estaba pensando en que quizá podamos empezar a hacer un intercambio de libros siempre. A mí también me fascina Julio Verne. Propuso con delicadeza intentando hacerle conversa, puesto que no había podido verlo en todo el día, por sus estudios y lo había extrañado a rabiar. —Me parece buena idea, una excelente idea —opinó Anthony intentando contener un bostezo para no parecer maleducado. —Me parece una excelente idea. Él también pasaba su día ocupado, haciendo de anfitrión de la casa en representación de su padre. Se encargaba de hacer labores de hombre, como cortar la leña o ayudar a realizar las compras si era necesario, puesto que las dos mucamas y una cocinera con la que contaban eran mujeres. La cocinera, una señora mayorcita y sus sobrinas, dos jovencitas de escuálida contextura. Una que apenas alcanzaba la mayoría de edad y otra de 13 años, a las que ayudaba a veces. Caballerosamente en las tareas descomplicadas, aparte Anthony, se encargaba de realizar los trámites legales y envíos de correos que fueran necesarios o concernientes al trabajo de su padre que había dejado relegado debido a su enfermedad en la White Star Line. Para que no le perdiera y estar pendiente de la compra de medicinas para que no faltasen. Adicional a ello, las horas que le quedaban libres les pasaba estudiando junto a su tutor, el profesor Garnier, quien se había radicado en una villa cercana para poder tener privacidad en su vida algo libertina. Por todo ello, lo único que quería a esas horas era ir a su cama a dormir. Kiki se dio cuenta, pero necesitaba decirle algo más. Anthony dijo respirando profundo para tomar valor ante lo que le iba a pedir. Él con paciencia la escuchó. Mañana habrá una exposición de pinturas medievales en la panacoteca de la ciudad. ¿Te gustaría ir a verla conmigo? Anthony se quedó un momento en silencio. No me sorprendido, ya que intuía desde un principio los sentimientos guardados que ella tenía hacia él. Algo que se reflejaba en su manera de mirarle o nerviosismo al estar cerca de él. Pero no quería mentirle ni darles falsas esperanzas, ya que su corazón poseía una única dueña, por lo que sopesó la manera de darle la negativa sin lastimarla a la final, fue sincero. Kiki, lo siento, pero no puedo. Debo dejar a mi padre solo mucho tiempo cuando me necesita. Pero te agradezco la invitación. Pero mi abuelo es jubilado. Lo puede cuidar por nosotros mañana por la tarde. Apresuró a excusar a ella, pero Anthony fue renuente. Lo siento, Kiki. También debo estudiar. Pronto volveré a Londres a retomar mis estudios en el colegio. Debo estar preparado. Agregó él, sin dejar su amabilidad con ella en ningún momento. Oh, entiendo, dijo ella bajando la cabeza para disimular lo penada que se sentía. Al igual la exhibición va a estar todo el mes. Quizás podamos ir otro día. Añadimos voz bajita. Anthony no dijo nada, sintiéndose un poco incómodo, pero ella agregó haciéndose la desentendida. Te veré mañana. Adiós. Buenas noches, Kiki. Que duermas bien, le dijo Anthony a manera de despedida mientras le veía con cariño salir y seguir el camino de entrada al pequeño jardín. Era una chica linda, lo reconocía, pero no podía amarla de otra manera que como una buena amiga. Él había conocido el amor de su vida a Kandi y jurado que la amaría para siempre. Una vez estuvo solo, se encargó de cerrar, consegró las puertas y las ventanas hasta el día siguiente y se dirigió a su habitación donde, sentándose en su escritorio tranquilo, empezó a releer la última carta de su adorada Kandi. Le había enviado para enseguida asegurarse a responderla. Una fotografía de ambos tomada por la trigésima cámara de una sola vida de Steele. Descansaba en una esquina y le servía de inspiración. Blue Light Gear 86. Anthony tomó el portarretratos en sus manos y acarició con ternura con sus dedos la imagen sonriente de su niña amada, la niña de sus ojos. Eres la niña de mis ojos. A quien extrañaba tanto. Ella era la dueña de sus pensamientos y de su corazón, a quien anhelaba tener entre sus brazos, volver a sentir sus besos y cuyo cuerpo soñaba acariciar cada noche al abrazar su almohada. La imagino en esos momentos, en su habitación en el Colegio San Pablo en Londres, quizá mirando las estrellas desde la ventana antes de dormir. Ya faltaba poco. Falta poco, amor mío, para que estemos juntos de nuevo. Ya falta poco. Dijo mirando el retrato, evocándola con amor. La historia ya terminó. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios mío. Se cuidan y Dios me las bendiga. Y ahora van a ser unas 10 Moonlight Girls. Chao, que les vaya bien. Los que quieran quedarse, se quedan para Moonlight Gear. Listo, ahí va. La una, la dos, la otra. Ajá, ajá, ajá. The Moonlight Girl 86 86 The moonlight girl 86 The moonlight girl 86 The moonlight girl 86 86 The moonlight Girl 86 The moonlight Ay, girl, 86, dice, continuará, gracias por escuchar, Belén, así se llama la chica, Belén, yo tenía agregada a Belén en el Facebook, y yo creo que ella se sintió presionada conmigo porque en algún momento le sugerí que como iba a terminar la historia, y ella me dijo, bueno, los que están escuchando eso es porque me han escuchado el Demolayer, que aguante, los demás ya se fueron, bueno, entonces yo hablé con ella, le comenté que como, le dije, ¿qué pasa si cojo tu historia? No hay problema, ¿qué dice cuándo? Me dijo, dale, tranquilo, no hay problema, yo no soy como las demás personas, yo la verdad escribo porque me fascina hacer lo que hago y no estoy buscando nada a cambio ni nada, y tú no te preocupes, tranquilo, cuentas conmigo, muy bien, la chica muy bien, muy bonita, todo, bonita en su forma de ser y físicamente también está bonita, ¿para qué? Soy monos de vainas. Entonces la chica desapareció del Facebook, pero creo que fue porque yo le dije, oye, pero ¿cuándo va al final de Candy? ¿cuándo es que la gente, pues, de qué tal que yo le alcance a usted? Porque yo tenía un ritmo de lectura muy, 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 de eso era todos los días, dele, dele, ya no sé por qué, ya no tengo tanto aguante, porque leer siempre es duro, tiene lo suyo, renderizar y todo eso tiene su proceso. Los que hacen lo del Scandifix pueden entenderme porque saben que no es tan sencillo, no es como que la gente crea que se coge un micrófono y ya, no, tiene lo suyo. Entonces, The Mulai Girl desapareció y bueno, ahorita con el The Mulai Girl, jajaja, es el estilo personal. Así como, joder, la chica de Terry, con, deuda soldata, viejos tiempos. Y bueno, entonces, yo creo que ella se sintió presionada y la verdad, ella quiere que esta historia, es que esa es la forma de desahogarse de ella, eso es lo que yo entiendo. Vamos en el capítulo, si ya, 35, ¿no? Entonces, ella no le va a dar final así porque sí, si algún día alguna de ustedes me dice, ¡Ay, el steamer, ¿cuándo va a ser terminada la historia? Dura la cosa. ¿Por qué? Porque, 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 uf, joder, madre, vamos en el 35 y ella va en el 60, es muchísimo contenido y creo que ella no va a terminar porque ella se desahoga con esto. Ella sintió, me imagino que tiene una especie de trauma con Anthony, claro, todas en su época, claro, la muerte de Anthony le dio duro. Luego se resignaron, aceptaron el duelo, vivieron el proceso y se enamoraron de Terry. Pero ella no, Anthony era su príncipe de las rosas. Entonces, pues, yo creo que ella se desahoga y pone un poquito de su cosecha y de su vida y de sus experiencias, de su amor, de todas las cosas personales. Porque alguien ya me había dicho que los escritores siempre dejan un poquito de sí en cada cosa que escriben. Entonces, aquí hay mucho de ella, eso sí lo puedo decir. Y ella yo creo que para que yo no estuviera diciéndole, oye, termina la historia, dale un final, sencillamente se desapareció. Porque yo no tuve ningún problema con ella, para nada, nada, todo bien. Ni la pretendí, ni la molesté, ni nada, solamente si le dije, oye, ¿cuándo vas a terminar la historia? Y parece que esto no va a terminar. Entonces, si alguien diga, ¿estimer cuándo vas a terminar? No, no se va a terminar. Entonces, vamos a ir así, hagamos una pequeña pausa, hagamos otras historias. Y le vamos haciendo aquí a esta historia también de a poquito, con mucho cariño. Y bueno, alguna vez molesta que Terry siempre esté aquí, como la mosca en la sopa. Pero, en todas las historias ponen a Terry como el malo, y yo creo que ella también se ha civilizado un poquito. Porque incluso ella fue la que se atrevió a escribir otra historia sobre Terry. Siento, siendo, que ella es de Anthony, se atrevió a escribir una historia sobre Terry, y le dio un buen semblante a Terry. Lo dejó bien paradito. Y entonces ahora, pues, ella, The Moonlight Hero 86. Pues se está extendiendo con su Anthony, pero no ha dejado a Terry como un villano, como alguien malo, como el pobrecito, como el... Que siempre las chicas que hacen historias sobre Anthony, sobre Albert, ponen a Terry en lo peor. Lo ponen con Susana, y cosas que de verdad no caben, no caben en la cabeza de cualquiera. Entonces yo creo que ella ha sido muy sutil. Tampoco a la gente le gustó lo que pasó con Elisa, con Elisa Ligan. A mí tampoco me gustó, porque dije, ah, terminó con Elisa. O sea, pero obviamente ya todos supimos que todo era un plan estratégico de Elisa, de lo asquerosa que era en su malvada, en su maldad. Y entonces él también, pues, tampoco fue que haya sufrido. También se la disfrutó y se disfrutaron un rato. Y así es, así son las personas, así son las relaciones humanas. A veces hay gente que consigue parejas, está con ellas un rato y las botan así, con el corazón frío. Pero lo que muchas quieren es el verdadero amor, algo bonito, algo mágico, algo trascendental, algo espiritual, algo eterno, algo profundo, algo poderoso. El verdadero romance, el verdadero amor, el afecto, algo inmortal. Y bueno, pues Terry aparece aquí, dándose a entender como que esto hubiera pasado si Anthony hubiera estado vivo. Ella se enamoró de Terry, en el anime, fuertemente. Y aquí, ¿por qué no puede hacerlo? Lo puede hacer. También lo puede hacer. Solo que muchas esperan que Anthony sea el vencedor. Porque, pues, con él empezó todo y se supone que este es un Anthony Fick. Para los que no sabían, ese es un Anthony Fick. Entonces, sería muy loco que la escritora la dejara con Terry. O sea, no tiene sentido. Bueno, ya me extendí mucho. Y me las, Dios me las bendiga y se cuidan. Y nos vemos en el siguiente episodio que se va a llamar. Este episodio se llamaba Venciendo la soledad. El siguiente episodio se llama Una amistad especial. Nos vemos en el siguiente episodio. Una amistad especial. Una amistad especial. Una amistad especial.